Voz de la Patria Grande Y la muestra del apoyo en la política es lo que manifestaba Miller Las sanciones hicieron daño a la economía rusa Apuntaron de hecho a sectores críticos dentro de Rusia Esto añadía el portavoz con Meridiana Claridad En referencia a las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania Por su parte, la Unión Europea reafirmó también a la independencia Y a la integridad territorial de Georgia Esto 15 años después de la guerra con Rusia en el año 2008 Que sigue manteniendo presencia militar en las mencionadas regiones Y no sé si usted está de acuerdo conmigo Pero esto suena un poco a los rumores que cada vez se hacen más fuertes Y al deseo de Putin de expandir esa operación militar especial